Se escuchó jalar la banda allá en el guamuchilito La tenía el re mayor rodeado de sus amigos Por ser un hombre de honor se lo tiene merecido Sentado en sus sillas de oro y escuchando sus corridos Canten Gregorio Cortés, también de amado Carrillo Se puso buena la cosa, vengase pa' acá mi amigo Rodeado de sus hermanos, siempre lo han de acompañar Con los guardias por un lado, que siempre lo han de cuidar Tiene todo controlado, no se vaya a preocupar Aunque la grande está arriba, siempre lo han de respetar Y en recuerdo a su memoria, siempre los miran brindar Remín Martín y el Bucana, que no se vaya a acabar Se está ocultando la luna, y está saliendo el sol Los músicos ya cansados, hasta pierden el control Y la R poderosa, les da algo que da valor Se terminó la pachanga, ya me voy a retirar Pa' un saludo al niño de oro, que ya se va a descansar Porque quizá para mañana, vayamos a regresar Se escuchó jalar la banda, hay en el guamuchilito La TNL re mayor, rodeado de sus amigos Por ser un hombre de honor, se lo tiene merecido Sentado en sus sillas de oro, y escuchando sus corridos Cante en Gregorio Cortés, también de Amado Carrillo Se puso buena la cosa, vengase pa' acá mi amigo Rodeado de sus hermanos, siempre lo han de acompañar Con los guardias por un lado, que siempre lo han de cuidar Viene todo controlado, no se vaya a preocupar Aunque la grande está arriba, siempre lo han de respetar Y en recuerdo a su memoria, siempre los miran brindar Remín Martín y el Bucana, que no se vaya a acabar Se está ocultando la luna, y está saliendo el sol Los músicos ya cansados, hasta pierden el control Y la R poderosa, les da algo que da valor Se terminó la pachanga, ya me voy a retirar Pa' un saludo al niño de oros, que ya se va a descansar Porque quizá pa' mañana, vayamos a regresar